Y aquí vinimos a Gales, al lugar con el nombre más largo, de hecho está en el Recaguirne, es el segundo lugar con el nombre más largo. No me pregunten cómo se pronuncia, pero mi hijo se lo sabe. ¿Cómo se llama este lugar? La Baja Ponguejo, que es uno de los parlantes de Gugos. Oh my God, ok. Es... Cuando te dicen, es que estación es que vas, en la de Campey Roo, la caracaraca, paca paca paca, tucu tucu tucu, gugogosh. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y aquí estamos, así que manos a la obra Vamos a comenzar por este Que dice que es Que se ven por Candy King Fumbar En Costar Bon Bon Así Rojadito con amarito Vamos a ver Abre uno cada uno para ver que está Abre uno cada uno para ver que está Abre uno cada uno Es duro Duro Ajá Es duro Ale, tú no te ves, estás muy arriba Ajá Muy sencilla ¿No? No, pero Para comernos esto Mira Vamos a hacer una pausa Vamos a comernos este Y vamos con otro Bueno y ahora vamos por el segundo Que se llama Marzipan Yo creo que este es No es galés realmente Este es Creo que es de Scotland De escocés ¿Cómo es eso? Se llama Marzipan De Scotland ¿Dónde es eso? Por el Ah, chocolate Ah, chocolate A ver Chocolate de Por dentro Tiene Lleva Mi amor Mmm ¿Qué tiene adentro? Uy, no es como más tanto Porque si no se gusta Por dentro No sé qué No sé qué Pensé que era coco Pero no es coco ¿Qué creen ustedes Que tiene adentro? No sé No sé Tampoco lo sé No sé No tengo No te digo Díganme ¿Pero les gusta? Ah, ok A mí no A mí no me gusta Vamos por otro Bueno, vamos por El siguiente dulce Es un fonch Es como Vainilla fonch Es como Para mí es como un dulce de leche Es súper, súper famoso Aquí De hecho yo le pregunté a la señora Y me dio dos Que son los más famosos Aquí en UK Y en Gales Y este es uno de ellos Vamos a comer un poquito Para que esté súper dulce Es como Es como un dulcito de leche No, un fonch No Come más A mí me gusta Pero No es extremadamente dulce Pero es súper rico ¿Me gustó? No, no me gusta Sí Es muy dulce ¿Ok? Ok Sí Pero son fácil Normal Normal Exacto Normal Para acá es normal Bueno, el siguiente dulce Es de licor Estos son varios O sea De distintos Sabores Mi esposo me dijo No compres eso Que son malísimos Pero yo no los he probado Así que Sí Papi dijo que no le gustaba Pero hay muchos Ay Son de distinto Ay Son de distintos Sabores Y ahí Esto Este Así Así Y Así Así A ver Este Ustedes agarren uno Este Y tú La manilla Yo me voy a acabar este Ya lo, lo, lo dice tú ¿No te gusta? O sea Este Este de aquí de arriba De hecho en Venezuela hay uno Algo que se llama Que es precioso Eso Me gusta Me lo voy a comer Pero ¿Te gustó? Ajá Se parece Parece medicina Sí Me gustaba de otra Pero que Aaron comió Nada ¿No? No ¿Y así? No No Y está lleno Así que Yo me lo voy a comer Lo voy a comer Yo al menos Yo probé No me gustó ¿Cuál te gustó a ti? Es normal Desde Como Como así Me gusta ver A ver este rosadito No te va a gustar ¿No no? Ajá ¿No te gusta? Ajá Justamente Es el más 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 famoso Tiene 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 el número 8 Ahí Pero no sé ¿Cómo es? ¿El número 8 Todo? Todo Prueba 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 el mío Porque no te va a gustar ¿Te gusta? Te lo doy Ah Un olito Es de menta Es de menta Esa sí me encanta Por la prueba ¿Cómo se hace eso? Yo sabía Candy cake Candy cake Candy cake Candy cake Candy cake Vamos para el otro Bueno y los últimos Duramos un montón Para comernos el dos de menta De 8 Son estas chupetas Que son de fruta A ver ¿Quién quiere esta? ¿Cuálquiera? Dame que ¿Quién quiere? Cualquiera Cualquiera Agarra un pelo Toma Ábrelo Agarra uno Ah ¿Qué quiere? Mmm 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 ¿Le gustó? Está bien ¿Sí? ¿Puedes hacer o no? Salgo todo Es chupeta normal Mmm Mmm Soy Juan Caramento Y saben bastante Bastante A fruta Mmm Mmm Un squashy Pasó la prueba Así que nosotros Nos vamos a despedir Con estas chupetas Saluden Hasta un próximo video Bye 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 Gracias.